Amigos y amigas del canal de QoProTV, bienvenidos al video del día de hoy. Yo soy Pepe Saradia, tu especialista en finanzas personales. Hoy vamos a platicar acerca del ahorro. No siempre va a ser una estrategia que te funcione. En este video te voy a decir 3 razones por las cuales ahorrar no te sirve. El ahorro es sin lugar a dudas un tema fundamental dentro de las finanzas personales. Pero muchas veces creemos que estamos ahorrando, pero en realidad no lo estamos haciendo. Si no entendemos correctamente qué es lo que hacemos con nuestro dinero, así según nosotros ahorremos mucho, en realidad no nos va a funcionar para nada. Aquí te van las 3 razones por las que el ahorro puede no llegar a servirte. Número 1. No sabes lo que es realmente ahorrar. Hazte la pregunta, ¿en verdad conoces el concepto correcto del ahorro? La verdad es que la mayoría de las personas nos quedamos con la típica idea de la alcancía de cochinito, poner algunas monedas y esperar ahí a que se junte una cantidad de dinero para después gastarla en cualquier cosa. Sin embargo, eso simplemente es guardar dinero. Y como tal, si bien es una estrategia básica que le puede funcionar a tus pequeños en casa, ya cuando crecemos eso ya no te va a servir, porque eso no es ahorrar. Ahorrar debes entenderlo como un sinónimo de proteger tu dinero. Si nada más acumulas dinero porque sí, no te va a funcionar realmente para gran cosa. Te vas a esforzar mucho, vas a estar acumulando según tú mucho dinero, pero después ya no te va a alcanzar igual. Nuestro dinero va perdiendo valor a través del tiempo. Entonces, primero empecemos por entender que ahorro significa proteger el valor de nuestro dinero. Segunda razón por la que ahorrar a la antigüita no te sirve de nada. Pues, ¿qué crees mi estimado amigo o amiga? Nuestro dinero siempre va perdiendo valor a través del tiempo. Y no me vas a dejar mentir, sobre todo si eres ama de casa, te das cuenta claramente como el dinero cada vez alcanza para menos cosas. Esto se da por un fenómeno económico llamado inflación, que seguramente has escuchado en las noticias o en los periódicos. Ese indicador se utiliza normalmente como referencia para los aumentos salariales y también para el aumento en el costo de productos y servicios. En pocas palabras, nuestra vida cada vez se va volviendo más cara. Entonces, si tú ahorras a la antigüita con el cochinito y nada más pones ahí monedas y billetes, ese billetito que guardes hoy no te va a alcanzar para lo mismo dentro de 4 o 5 meses, dentro de 1 o 2 años. Entonces, no tiene mucho sentido que según tú te esfuerzas en ahorrar cuando ese billete cada vez va valiendo menos. Es mejor utilizar otro tipo de estrategias donde ese mismo billetito no pierda valor a través del tiempo. Y tercera razón por la que ahorrar a la antigua a ti no te sirve es porque no tienes disciplina. ¿A qué me refiero? Que te acostumbraste de chiquito a ahorrar en la alcancía, según tú, guardar dinero con el objetivo de comprarte algo. Entonces, apenas juntas el dinero suficiente, vas, lo rompes y te comprabas ese juguete, ese dulce, ese videojuego, la bicicleta, lo que fuera. Pues, ¿qué crees? Que te programaste para hacer exactamente lo mismo. Entonces, ahora que eres adulto, tienes un sueldo y tienes un negocio, empiezas a percibir ingresos y nada más estás esperando a que se junte lo suficiente para irte a cambiar el celular, para irte de vacaciones, para cambiar el coche y para comprar cualquier juguetito que se te antoje. Ese es un problema porque no estás colocando metas que realmente hagan crecer tu patrimonio. El ahorro que tú vayas generando, que además, ya dijimos en el punto 2, debe estar colocado en un instrumento que protege el valor de ese dinero. Pero, una vez que se acumula, en lugar de pensar en ver en qué me lo gasto, a ver qué juguetito me compro, es mejor pensar, bueno, esta cantidad que ya se juntó, que en qué instrumento lo puedo invertir para que se siga multiplicando y siga creciendo el valor de tu patrimonio. Tal vez ahora que estás joven no lo ves, pero créeme, vamos a necesitar mucho dinero conforme va avanzando nuestra edad, nos vamos volviendo más caros de por sí. Por enfermedades, por accidentes, por la misma naturaleza de la vida. Entonces, es importante que empieces a cambiar el chip y no solamente pienses en ahorrar para gastar, sino en ahorrar para invertir. Listo, amigos y amigas, ahí tienes tres razones por las cuales ahorrar no te funciona a ti. ¿Conoces alguna otra? ¿Qué otras limitantes llegamos a tener en nuestra vida que no nos permiten ahorrar? Déjamelo saber abajo en la caja de comentarios. Y recuerda que también puedes descargar mi guía gratuita para comenzar a invertir. Además, por supuesto, te recomiendo visitar este video donde explico una estrategia muy eficiente para el ahorro y recuerda suscribirte al canal porque tenemos videos constantemente acerca de estos temas. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!